qué pasa gente soy Borbeck y aquí estamos una vez más con soldiers vamos a ver porque recuerdo haber vuelto a las minas pero no recuerdo qué es lo que nos dejamos por hacer tengo que ir ahí abajo a esos cofres en algún momento no tengo llaves ahora mismo creo lo que sí podemos hacer es venir a esta zona aquí tenemos esas dos puertas que ahora podemos abrir que son azul verdosas y tenemos esta zona central la que no sé o sea por la derecha parece que no podíamos ir pero tenemos ahí un cofre interesante y tenemos me asomé pero no llegué a bajar no sé qué pasó ahí así que vamos a empezar por venir aquí la forma más rápida de ir realmente sea este punto guardado y luego bajar aunque ahora cuando vaya seguro que descubro que es una zona horrible y que debería haber subido era desde aquí desde aquí no me he fijado qué aspecto tenía un segundo a ver vale es el que está al lado de una tienda con un par de puertas este el carril del guardián vale vale pues vamos a ver porque esto me iba a decir que ya habíamos dominado la pirámide habíamos hecho algo difícil y que esto iba a ser nada pero todo sea que yo lo que sé o sea no sé lo que habrá ahí abajo así que aquí abajo sí porque ya estaba pero no sé lo que habrá en el siguiente abajo bueno no no he pasado exactamente lo que quería vale vale pues ahora podemos abrir esto tenemos un escalabajo nada más entrar me he intentado disparar dos veces pero por suerte ha hecho la animación pero no ha disparado ya veo va a ser pura diversión por suerte aquí los dos uy mira que bien un nuevo ataque por suerte aquí los dos enemigos son débiles a fuego es lo que iba a decir por eso se enfada nos aparece directamente encima ya está y un cofre más vale que tenemos a mí a los petardeos de 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 grabar la partida o sea ha grabado 17 veces en lo que llevamos de episodio yo llevo tres minutos y ha grabado tres veces vale un fragmento de lágrima recopila vale cuánto sé ojo 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 menos mal que hemos venido aquí ahí estamos 10 puntos más esto no es un escalabajo una sorpresa vale y lo que quiero hacer es seguir yendo para abajo pero por el otro lado llevar la arena además aquí ya hemos estado no sé qué ruta ha tomado pero no le ha ido muy bien vale eso ya está roto y aquí podemos simplemente seguir pero creo que tenemos soldados no algo así que venían corriendo no igual es el que nos hemos enfrentado punto de control si no sé igual ahora hay demasiados vale debajo aparentemente no había nada que impidiera que bajara ahí y creo que ah tengo tengo como para comprar una maestría es lo que me está marcando encima del personaje de 3 puntos de maestría vamos literalmente tengo para comprar una pero solo puedo solo puedo comprar una así es este juego vale el siguiente se lo cuesta un punto y ya sabíamos que era una puta mierda muy bien o sea a ver no digo que el efecto sea malo digo que es aburrido vale o tienes rng de que no te afecte algo bueno si fuera no sé un juego competitivo ahí donde bueno ni eso porque no creías un personaje al que a veces le afecta y a veces no le afecta en un juego competitivo en plan ah no sé si si me puedo tirar ahí o no que quieres son reducciones de de hecho mejor que un 30% de a veces hay un 30% de que no te afecte sería donar un 30% menos eso sería bastante más interesante y aún así wow hay un botón no lo he visto aún así es un efecto muy aburrido vale es wow creo que hay el botón de allí que cabrones no no me parece nada bien vale pues por aquí podríamos haber venido hace mucho tiempo y simplemente no vine pero creo que es lo bueno no no es lo único que nos queda uff porque eso necesito muchas más llaves entiendo hay una momia allí para la momia necesitamos fuego pero hay un escarabajo también voy a hacer así a ver si puedo llamar la atención del escarabajo sin activar la momia eso es bueno cabe decir que el libro no tenía ningún o sea no era relevante para eso vale y esta es una bolsa de esquirlas 5 puntos más y solo lo abrimos desde este lado bueno entonces esto ya hemos acabado aún así o sea tengo 67 cofres 82 ahí hay un secret como una catedral o sea esa pared de ahí es falsa y te puedes meter pero estoy sin estoy sin llave ¿no? ¿dónde se ven las llaves? porque estaba mirando justo antes de ponerme a grabar y me he dado cuenta de que no sé dónde están imagino que están aquí que deberían salir aquí porque tenemos la llave de las minas de Tempes y los las pelotillas estas pero pero bueno no tenemos ninguna es lo que quería decir vale cuidado con no sé cómo pasar esto sin ah así simplemente ok pues sí que sé no he dicho nada soy un experto aparentemente vale todo para la izquierda y tenemos el punto guardado madre mía a ver este tenemos que esperar a estar ahí y nos quedamos agarrados madre mía cómo lo hace cómo lo hace qué bueno es esto ya lo hicimos bien supongo que sí sí por ahí ya he subido vale pues vamos a ir entonces a la pared secreta esa que no recuerdo dónde estaba ahí toda la derecha y para abajo vale no sé si este es el teléfono más rápido pero al menos se ve en pantalla de hecho voy a guardar por el que dirán estoy grabando ¿no? sí estaría bien no haber estado grabando todo este tiempo no estaría bien vale estaría lo contrario a bien no se me ocurre ahora el término vale vale tenemos estos pesados en serio me ha pegado desde ahí vale y esto espérate esto lo puedo usar aquí así y tal pero ah espera esto esto de aquí arriba esto es importante estaba es un cristal del espacio misterioso cristal se dice que proviene directamente del espacio y cuando digo que es importante o sea no sé qué hace vale pero sale ahí a la izquierda pero si solo lleva un 61% del mapa a ver vamos a ver vamos a ver si miro el piso anterior que no es el anterior sino el de detrás tenemos ahí una zona por la que no he ido que no sé con qué conecta eso y qué más no hay más o sea lo único que no hemos que no hemos hecho aquí que tenga mapa al menos que tenemos todo el mapa mira hay otro secret justo en el centro de la pantalla pero tenemos esta zona que igual lo que pasa es que conecta desde esta caída o algo así no sé tener que ir a la parte de arriba tenemos mira estamos justo al lado de las entradas se viene un estornudo ya está todo bien madre mía ah bueno y tenemos todo esto que esto no podemos hacer todavía porque necesitamos el especial de ahí pero hay dos celdas ahí que tengo que poder abrir y dos celdas más o sea hacen falta cuatro llaves me pregunto si básicamente eso es rollo ah elegiste salvar a los soldados en lugar del contenido de esos cofres igual no me parece mal en plan mira que cabrones pero bueno seguro que el contenido de los cofres será peor parece una forma poco eficiente de hacer las cosas también de todas formas vale no de hecho espérate me he rayado porque lo que quería hacer a ver lo que quería hacer era ir a la parte de atrás allí a la derecha no aquí ese mongolo o sea seguir por donde estaba yendo vaya como vamos a hacer esto mirar ese parte a parte hasta atrás y nos vamos vamos a continuar con el juego porque me imagino que realmente aquí hasta que no tengamos la mejora que nos permite cruzar por sitios estrechos pues no vamos a poder hacer mucho más y una vez lo tengamos probablemente tampoco podamos hacer mucho más porque no creo que sea algo super oh mira este cofre la hacha oscura los fragmentos del filo de esta hacha harán trizas a tus enemigos al dispersarse no sé por qué lo dudo lo he reventado le hago ocho de daño ya con fuego vale donde estaba la puerta encima estas son las famosas dos puertas que que tanto tanto terror me causaron ya sabéis o no ceguera creo que he tenido el 15% no sé bueno vamos a ver que me dejé aquí si no me equivoco tenemos algo a la derecha aquí abajo de hecho ya lo sabemos porque ahí será una momia pero no lo abrí pero es idiota pero esto ya lo sabíamos vale porque ahí salía andando una momia y pues simplemente no me metí vale y el otro es por la izquierda vamos a pasar de eso punto de control oh esto es esto es ¿qué es esto? vamos a ver durante el ascensor este a ver si bajo así ajá y ahora caemos aquí y ahí abajo tenemos algo voy a dejar esto activo un segundo vamos a ver con esto podría seguir para la izquierda y pillar a este mongolo vale ya veo eso lo vi y no eso mola porque ah no no mola no mola en absoluto te voy a decir que el otro había explotado a pesar de que solo lo había pegado con arena digo bueno pues igual puedo hacer que explote de todas formas pero no vale pues hecho esto yo creo que yo creo que ya esa de ahí sale al lado de un punto de guardado así que igual vamos por ahí creo que me estoy ah no esto es aquí al lado vale bueno tengo un montón de vida tengo más vida ahora mismo que cuando he empezado el episodio vale así que no pasa nada uy vale mierda tirarás próximamente hasta voy a tener el escudo vale y ahora es no es lo que creía que era yo recuerdo esto recuerdo esto subiendo hicimos desde el otro lado vale vale esta vez ya ha explotado ¿veis como no estoy loco? ha explotado y le había pegado con la arena solo bueno en cualquier caso ahora sí estamos al lado del punto de guardado ¿no? madre me parió no recordaba lo horrible que era esta zona que es de lo último que hicimos además vale ese se convierte en uno de los otros uno de los poseídos esos no sé se ha ido para arriba creo que se ha salido del mapa vale encima de nosotros tenemos el punto hola el punto de guardado y de viaje rápido no hemos bueno no hemos probado el hacha pero da igual vale pues voy a darlo por concluido por el momento y lo que vamos a hacer va a ser venir directamente aquí donde tenemos las quests y las cosas directamente tras 20 minutos de dar vueltas vale por partes no contigo no quiero mejorar nada que todo lo que o mejorar es puta mierda vale vamos a hablar con este señor primero todos los acorazados volvieron sanos y salvos me dijeron que tú los rescataste muchacho me inclino ante ti estos soldados parecen fuertes por fuera pero por dentro aún no están preparados para las dificultades de este mundo contrario que tú que no pareces temerle a nada agradezco mucho que estén de vuelta te has ganado algo especial espero que no te cueste mucho cargar con él no quisiera que parezca un castigo en vez de una recompensa escudo de zarga un escudo impenetrable que te protegerá a tu retaguardia como si el propio adamond venara por ti me he equivocado ya estamos otra vez que no puedo pulsar el start no sé por qué hay veces que ahí no bueno y aquí sigo sin poder pulsar el start tenemos más cosas una arpilla estigia en el desierto sí o sea voy a aceptarlos las arpillas son mitad mijales y mitad pájaros ¿verdad? y un rato preguntándome por qué se hace tantas cosas sobre los monstruos de este mundo porque yo a diferencia de algunos escuchar siempre te lo oigo ¿tienen cabeza de pollo y piernas de mujer? su parte superior es de mujer y sus patas de pollo esta es nada gracia si fuera por ti seguro que tendrían muslos de pollo tanto por arriba como por abajo eso me ha hecho gracia y la guardia dorada estos tendrían la gran pirámide los hermanos de la guardia dorada qué horror van a ser dos o tres o diez caballeros hay que tener en cuenta que estos son entiendo personajes a veces son personajes únicos ¿vale? que solo ellos tienen su set creo pero suelen ser versiones mejoradas de enemigos grupper ¿qué sabe sobre esos dos? dicen que los hermanos de la guardia dorada hostigan de vez en cuando esta ciudad para secuestrar gente y esclavizarlos construyendo sus pirámides en el desierto que hay hacia el este o sea el sur o sea hacia el este estamos lo que vemos ahora de fondo en el juego es el sur y el norte queda hacia la cámara no eran los acolitos de las arañas los que secuestraran gente para sus sacrificios arácnidos también esta gente vive muy asediada ¿cómo pueden? qué estrés bueno yo los activo todos y luego pues bueno la cosa es que vas al sitio y te los haces o no tengo entendido que es una puta mierda vale es que que no merece no merece la pena y algunos son extremadamente horribles pero si es el sabueso del general no te ofendas tanto no iba en serio no me ofendía no me ha dado tiempo no te queda otra que obedecer a tus superiores por cierto tú que estás dando tantas vueltas por este mundo no esperaba pedirte nada pero si me ayudas te enseñaré un truco que te va a gustar esa es la actitud de los soldados de zarga claro que sí escucha existe un mineral llamado roca grana de gran dureza pero muy ligero y flexible de hecho una de mis dagas está hecha con ese mismo material mineral perdón exacto eres un tipo listo la roca grana se utiliza principalmente para la creación de armas es un material escaso y no es fácil de encontrar lo que dispara el valor de estas armas hace tiempo alguien me confió estas atacas pero estúpida de mí perdí una de ellas pregunto si la roca grana existirá en este mundo o incluso si será un mineral común más abundante que en el nuestro en cualquier caso si ves a alguien portando un arma forjada con un filo rojo o algo parecido intenta hacerte con esos fragmentos y tráemelos hasta luego encontrarme si tienes algo para mí estaré esperando ¿sabes qué es lo que podrías hacer? o sea imagínate que en este mundo no hubiera roca grana hubiera cero de roca grana pues igual podrías comprar un arma de un mineral que sí existen en este mundo en el que también hacen armas no sé por qué hay que asumir que las armas de este mundo son peores o algo así a ver ¿tengo algo como para mejorar? puedo ¿puedo mejorar? ¿tengo suficiente para mejorar el arma? más 6 de ataque ojo que es mentira es más 3 porque al ponerme la vara de hechicero más 2 pierdo la vara de hechicero más 1 que es más 3 ok y para esto necesitaríamos 2 más de roquirita pero bueno lo que quiero es esto realmente ¿tengo dinero? tengo dinero ya no sé más dicho no estaba atento lo siguiente no es otro más 3 es que eso es súper triste tío o sea simplemente ponerte el número más grande sin nada o sea pensaba que iba a haber más más bastones o algo así quería hacer algo más aquí no busca información en Huffin hola 73 SM no no es lo que quería información de qué qué estoy buscando en Huffin había habíamos encontrado que había otro ejército no estoy ocupado aquí haciendo nada creo que se lo dije la última vez oye es verdad que Adamont y tú fuisteis apresados y luego escapase de una pirámide en las tierras desérticas y que había sido duro quiero decir aguantar a Adamont no hay en toda zarga un capitán más gruñón que él no sabría divertirse ni aunque la vida le fuera en ello perdón tal vez sí tal vez esa sea justamente la única situación en la que él le viste disfrutar cuando tiene que aplastar la cabeza de alguien definitiva Adamant da miedo Adamont no Adamant perdón ese cañón es una ofensa para los dioses ya 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 ok muy interesante puedo abrir y ya sigo sin poder pulsar sigo sin poder abrir el inventario no sé por qué en este en esta zona no no puedes vamos a ver si aquí dentro tampoco algo nuevo que contar soldado te importa si hablamos más tarde este libro no te encanta vale no tienes nada que decirme supongo no sé dónde tengo que ir imagino que tengo que hablar con el capitán capitán comandante o con este que tiene una exclamación en la cabeza es hablar con el viejo que tenga suerte era un día rarísimo no se puede tan trascendental no hay quien lo agante escúchame con atención estoy fin de lo explicar así que prepárate para avisar a los tuyos cuando te dé la señal no queda mucho tiempo pocos días antes de vuestra llegada cayó sobre jacín una sustancia que pude identificar como agentes hostiles para combatirlos creé una barrera alrededor de la ciudad que nos ha mantenido a salvo tenía la esperanza de que acabaran alejándose pero algo aquí dentro parece atraerlos mi poder empieza a menguar así que no tardarán en llegar hasta aquí ten cuidado sea lo que sean no han sido traídos por las valkirias puedo mantenerla mucho más viejo no puedo no sé qué ha dicho porque se ha cortado justo pero bueno que no mantiene la barrera y ahí están las sustancias hostiles o no son estos ah mira con patas eh pero qué ah monstruos soldados defendes la ciudad probablemente no haya sido ah monstruos si no ah monstruos vale pero soldados defendes la ciudad acorazados en formación a mi orden socorro no la ciudad entera está en peligro por mi culpa yo quiero ayudarlos Edil vamos no defenderé nuestra casa él me ayudará Edil he cambiado el nombre de pronto no tenemos tiempo Haffin nunca se ha enfrentado a algo así te hemos preparado para cualquier cosa incluso para algo así Edil soldado por favor no permitas que le ocurra nada te confío lo más valioso que tengo espero que se parucharon y si no se va a morir volveré lo antes posible hay soldados poseídos también vale supongo que hay que limpiar para la derecha porque no puedo ir para la izquierda ok ah vale que vienen más es que los he matado demasiado rápido estos son son duretes eh es que voy a hacer esto creo que soy un mago igual se os ha olvidado pero a mí no se me olvida nunca que soy un mago estoy lista no sé qué estás haciendo creo que se ha enfrentado a uno de los que van a cuatro patas no podréis no podréis ah no si había otro ahí no lo he visto son muy cabrones se han bajo tierra y todo bueno ya lo he visto no sé por qué lo he explicado así pero son unos cabrones en cualquier caso a ver eso es todo no quedan más hemos acabado con todos sí aunque en parte es una pena empezaba a resultarme divertido jeje os han matado un montón de soldados eran mis amigos no sé que te ríes que me Edil o sea volví a llamarla Edil me gusta más Edil Edil ya estoy aquí por favor reacciona que ha pasado esas cosas han debido tener en contacto con ella siento tanto Edil ya le he vuelto a cambiar el nombre Edil no debí permitir que te quedaras también han entrado en contacto conmigo y a mí no me ha pasado nada eh y no sé por qué voy brillando todo el rato Edil no puedo perderte sobre todo no te responsabilizo de lo que ha ocurrido no ha sido por mi culpa eso de los años sigo cometiendo errores si quieres ayudarla a ella y a tus camaradas hay algo que puedes hacer está muerta no pasa nada al este de Jaffin cruzando las llanoles a ver a tu este o a mí este porque para mí el este sería salir por la derecha pero han dicho que las pirámides están al este y el este estaba o sea las pirámides están a la izquierda así que pasando las llanuras encontrarás un pequeño vergel con unas flores verdes en el centro las lilies radiantis son no son simples flores pero con ellas podré eliminar a la gente que los mantiene así hay algo más para poder recogerlas tendrás que pedir permiso al custodio del vergel no te preocupes atenderá tu petición si le haces una entrega de este sello añadir una de más este medallón muestra el emblema de Huffin el árbol reconocido por todo ser viviente Extrasil haz de prisa que no sabemos cuánto tiempo más se mantendrán en este estado ten cuidado defendimos esta ciudad pero esas cosas deben estar rodando por los alrededores a ver a ver si está estudiando soldado no me había fijado ehm puedo pulsar start no y sigo brillando voy a brillar para siempre no sé qué es ese brillo el caso es que puedo abrir este menú si voy a guardar esta gente parece que no me preocupa que los soldados estén ahí mal y por qué tengo que ir yo por qué no van ellos o sea yo soy un mago no tengo otras cosas mejores que hacer que ir a hablar con el custodio no sé qué vale se me ha quitado el efecto al menos estás bien es una lástima lo que le ha pasado a esa chica ves lo mismo o sea y los soldados de tu ejército eso no te importa andando ¿no? esas maldidas cosas te han afectado a muchos de nuestros hombres también sí secundario espero que el búho pueda sonarlos ah voy a tener que esperar sin poder hacer nada muy bien pues te voy a dar una cuesta Adamond lleva este emblema a las llanuras del este ahí ahí vale pues pues nada a ver si saliendo de aquí puedo al menos pulsar start ah si los tengo equipados a ver o si me me protege el culo como nos ha dicho o si es lo más interesante que más me imagino que tardará si eh what vale tiene que ser más allá de las llanuras de MPS este aquí tenemos una cuesta además aquí cerca en algún sitio dejaría unas cajas encima de una casa ojo hola no tenemos tiempo para tratar con humanos ah bueno pues os mato no vais a decirme nada no tenéis tiempo para tratar con humanos muy bien muy bien ojo un segundo un segundo ¿qué era eso? ajá cuando consigues 20 te piden otros 20 así que si no pillamos alguno pues bueno joder si que lo hemos oído desde lejos atrás no te acerques más sé lo que pretendes te va a dominar ahora te va a dominar igual pero después de muerto no hay tiempo sube imaginais que es un quick time event los héroes siempre llegamos en el último momento no temas a ese héroe espera no irás a intervenir ¿verdad? ya has oído a Leandris estos seres no forman parte de esto ni han sido traídos por nosotras no podemos insonarlos sin más no lo ha tocado pero se ha dado un golpe al caer iba a hacerlo rápido a la ciudad se pondrá bien vale es que he parado porque estaba pensando en lo que ha dicho no lo ha tocado supongo que la luz esa el ser que los controla morao ese claro estás bien o no una Valkiria poseída es algo que he dicho San Grigor ¿qué ocurre? que me estapa San Grigor eso es malo y se va adiós espera San Grigor tampoco veo a ese parásito tengo que informar a Leandris espera San Grigor tampoco veo a ese parásito vale ha entendido lo que ha pasado creo vaya no es el efecto que suelo causar Euder eres eres tonto ¿no? ¿qué acaba de pasar? porque si lo sabes me gustaría enterarme lamentablemente lamentablemente soy un protagonista mudo no te puedo explicar lo que ha pasado oh casi se me olvida tengo que llevarlo a la ciudad ese viejo búho sabe para qué hacer me pierdo la diversión cosas de capitanes te dejo con tus asuntos pórtate bien arre yo no sé nadar ¿no? estoy bien momento ¿puedo hacer algo? ah claro es que gracias a este tío bueno bueno ok seguramente hay algo de camino atrás bueno seguramente si no tenemos dos sitios a los que podemos ir podemos ir a las minas de Jaffin no las minas de Jaffin no de Tempes y podemos ir al templo de fuego había olvidado estos enemigos quizás en alguno de los dos sitios aprendamos algo como a nadar aquí no hay nada más que podamos hacer ok bueno pues pues bien está chido en bolo ese pero ahí no puedo subir así que nada ahí está silla que ganas de cambiar de silla y de otras cosas en plan dejar de vivir en la inmundicia vale este es de los de fuera me hubiera gustado saber que cojones estaba pasando vale lo que vamos a hacer va a ser salir para allá para el otro este oye donde está el otro capitán no está aquí ah sí puede haber hablado con él está bien soldado qué clase de seres son esos que tienen la capacidad de controlar la voluntad de quienes les tocan madre de dios la pirámide todo ese duro viaje para nada al menos nos sirvió para descartar ese territorio de nuestro cerco de búsqueda no esperaba que Galaz cayera en la batalla aún así la situación no ha cambiado su ejército sigue superando al nuestro en un gran número cada segundo que pasemos aquí nos aleja más de la victoria seguíban es increíble y no sólo por la manera en que ha recorrido la ciudad acabando como si nada con esos monstruos por lo visto lleva varios días conteniendo toda esta ciudad con un escudo o sea está matando gente el búho ese que mata a todos los en fin incluso cuando hablaba con nosotros mantenía la concentración para conservarlo intacto de algún modo resulta pensar que hay alguien con tanto poder esto ha sido inesperado para todos hemos perdido muchos de los nuestros en el ataque y los que han tenido suerte han quedado inconscientes esas cosas tienen que ser las responsables de los ataques de los soldados que se recogen en los informes extrema la precaución soldado y mantente alejado de esos parásitos sí señor vale pues hay algún mapa nuevo para comprar llegaste hace un millón de años que tal estamos un poco ocupados ahora mismo la verdad ok vale nada a ver si te pierdes es porque quieres vale tengo todo lo que me vendes estaría guay que le pudieras vender tú a él mapas mira tengo aquí el mapa de la gran pirámide vale eso azul no podemos hacer nada pero sí podemos hacer eso y eso y eso aquí ahora tenemos un montón de cosas que podemos hacer con la arena bueno algunas vale vamos a empezar por esto que tenemos justo aquí al lado os reviento eh pero si recordáis en esta zona además deberíamos tener ah los pinchos ok bueno pues eso no lo puedo hacer todavía vamos a mirar el de la izquierda de aquí han hecho el ruido súper pronto ok arriba este ya lo rompimos va a llevar fuego ponemos la arena vale no es particularmente eficaz pero ahora tenemos esto oh esto nos permite subir a algún lugar a un lugar en el que está hostia sí que está apurado vale roquita 1 no es suficiente pero vale bueno por ahí lo podemos seguir porque está el viento pero lo que sí podemos hacer es ir para la derecha porque eso teníamos por la parte de abajo que no podíamos entrar y ahora tenemos la arena así que podemos subir y tenemos un un bicho que cazar por aquí la pena no haber abierto eso no sé o sea no eran las bombas no es el primer cofre que encuentro metido ahí en no sé cristal o lo que sea imagino que necesitamos un tipo de elemento específico o un arma secundaria estaba pensando en las bombas pero no lo sé uy estaba viendo esto de aquí de la derecha que parecía que me podía meter pero no está esa plataforma ahí como muy visible ojo vale esto mal vale el caso es que para venir aquí tienes que haber pasado la pirámide o un buen trecho de la pirámide pero si no no puedes entrar así que los enemigos tienen que estar a esa altura no a la bueno debería petar esas cosas porque si no no sé cómo voy a llegar ahí vale aro bestial un complemento usado por cazadores despedados que siguen al rojo rojo rastro de su presa vale es algo para equipar es algo para equipar lo que iba a decir no es un arma secundaria porque si no se habría puesto automáticamente a ver o no es curioso porque desde aquí no puedo ver lo de la izquierda no sé cómo se ve para poder leer lo que hacen pero bueno no importa lo que estoy mirando vale aquí ahí están los colocantes espera ah era uno de estos porque hay tipos de bombas igual igual necesitamos otro de ellos para para los cristales por ejemplo vamos a las bombas de cristales ojo casi está preparado esta vez vale podemos ir para abajo que me imagino que es lo que vamos a querer hacer pero podemos llegar aquí primero que tiene un cofre de tras obviamente tenía algo porque me iban a ser solo ah mira 3 de Ragnarita no 3 es lo que acabo de conseguir sí o sea sí eran 3 iba a decir no no tiene 3 3 es lo que acabo de conseguir que en plan ah he ganado 3 más de lo que tenía pero claro tenía 0 entonces 3 había en el cofre bueno ojo que hostilidad mirale que bien que bien que bien ha tirado vale vale veamos la derecha conecta con lo que ya hemos hecho o donde ya estuvimos más que lo que ya hemos hecho pero si bajo ya no puedo volver me cae ni saltando contra las paredes ni nada he hecho 70 de daño con la tontería a ver que que estás protegiendo más asgarita que bien mejor la favorita la que mejora las armas que no uso es de la que más me dan claro porque es de lo que más tienes para mejorar también pero ojalá encuentre algo que me llame la atención y que quiera usar me he olvidado que puedo bloquear otra vez se me olvida constantemente en este juego que existe el bloqueo sí que no es muy eficiente y que puedes dejarlas ahí y no pasa nada no se pierden pero me sabe peor dejar un cofre con una poción y verlo luego en el mapa y decir que era eso y volver a por una poción de curación ¿sabes? ahora vemos que hacemos con esto que aquí me daba tiempo ojo un colocante de Jaffin más más y tenía que portar con orgullo los guardias de Jaffin vamos a ver qué es lo que llevan los guardias de Jaffin más 15% de efectos de curación salud de habilidades de enemigas se han revelado ¡ojo! ¡ojo! 1 de ataque bueno 1 de ataque tengo 23 vale creo que puedo permitírmelo el número de ataque no significa nada en este juego no sé vale a ver ¿dónde quiero llevar la piedra? ¿la puedo bajar? solo la puedo bajar aquí así que supongo que ahí vale o sea esto está hecho si os dais cuenta solo hay un camino si lo pego a esta pared nada así que veamos supongo que lo quiero echar por ahí ahí hemos abierto un camino extra qué bien vale vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí antes de eso un punto guardado nice pues creo que lo vamos a dejar aquí a pesar de que acabamos de abrir un camino ahí muy jugoso porque bueno tengo que grabar un montón de vídeos de soldiers para tener vídeos con esto de la mudanza y demás así que van a ser igual de 50 minutillos en lugar de una hora y así seguro de tener tiempo para grabarlos todos dicho esto lo dejo aquí por hoy con vosotros creo que este capítulo está saliendo un miércoles vamos a tener soldiers lunes y miércoles hasta que tenga otra vez el ordenador y todo montado o hasta que me quede sin vídeos puede pasar también que tarde mucho en montar las cosas y de repente deje de subir vídeos será eso vale no creo que sea una cosa que lleve mucho tiempo pero bueno básicamente soldiers lunes y miércoles hasta que tenga tiempo de ponerme a grabar una nueva serie de aventuras gráficas que normalmente las tengo que preparar un poquillo antes de ponerme vale muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos la semana si hoy es miércoles nos vemos la semana que viene el lunes con más soldiers y hasta entonces como siempre adiós nos vemos la próxima